Y reales ganaba y lo mismo ganó hoy Los que nos metieron en el lago Ganan en el coche Yo no quiero nada con esa revolución De Gita, este que es un baño Son maldios Pues que las hagan ellos ¡Echan las copas para mí, Dios! ¡Cómo se conocieron! Rosa estaba de fuerza Otro señorito en una taberna En la que estaba Juan José Entonces Bebía más que ahora Bueno, y cuando mía Juan José Aquella cara de cielo Y aquel cuerpo se quedó con tres cuartas De boca abierta y atontada ¿Qué tal, superior? A mí me podréis enseñar Me podréis discutir de muchas cosas Pero cuestión de mi vida ¿Qué tal, superior? ¿Qué tal, superior? ¿Qué tal, superior? La que formar la nación definitiva, que salga de la noche más triste en mi alma y de Dios. Ay, viento de él y viento la riera, sea heredas y ácida y acusiva, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.